El presidente Petro se fue para Egipto y a Francia, eso no es gratis, el presidente Petro vive montado en ese avión para un lado y para el otro, haciendo que nadie sabe, que estuvo haciendo en Egipto y en Francia. Hablando de la lucha contra el cambio climático y de rescatar a la Amazonía y hablando de la paz total, a eso se dedicó pero como usted bien lo dice doctor Fernando, no es un viaje gratuito, es un viaje que pagamos los colombianos peso a peso, viaje que se hizo en avión y que solamente en combustible costó 450 millones de pesos, solamente en combustible y que en alojamiento y desplazamientos y demás gustos que se dieron rodea los 700 millones de pesos, así por encimita, eso es lo que pagamos los colombianos. ¿Quién lo acompañó a esos viajes a Egipto y a Francia? Estuvo en reuniones, en reuniones muy importantes, donde nadie lo escuchó, nadie lo oyó, nadie le para bolas a las prédicas de Petro. Cuando va a hablar en una reunión internacional la gente se va del recinto, eso no lo dicen acá, pero eso es visible, ahora no nos pueden engañar porque lo vemos, ¿o no? Pues vamos a ver doctor Fernando. No, vamos a ver, no, lo que hemos visto, lo que hemos visto, lo que hemos visto, Petro habla y la gente se va del recinto, lo dejan solo con sus amigos, con los colombianos que llegó para... Fue lo que le pasó en la COP27, claro doctor Fernando, estaba el presidente Petro cometiendo uno de esos discursos que él sabe, hablando del cambio climático, después de haberse montado un avión, ¿no? Para haber llegado hasta allá, después de no haber alquilado carros eléctricos o buses eléctricos y no haber andado en vehículos que se mueven con combustibles fósiles. Después de todo eso habló de lucha contra el cambio climático y los únicos que le acompañaban ahí juiciosos para que, eso sí hay que decirlo, hay que reconocérselos, era su canciller Álvaro Leiva y su ministra de minas, Irene Vélez. Es muy juicioso sentados escuchando al presidente Gustavo Petro, porque el resto del auditorio se iba levantando. Bueno, entonces Álvaro Leiva y la señora Irene Vélez lo acompañan, obviamente el viaje de ellos también cuesta, se alojan en los mejores hoteles y eso le cuesta un infierno de plata a los colombianos, pero no vale la pena. Bueno, si fueran a hacer alguna cosa de valor, alguna cosa significativa, uno lo tendrá pero van a nada. Van a hacer un montaje para que aquí en Colombia quedemos convencidos de que Gustavo Petro ha conmovido al mundo y que sus iniciativas sobre el cambio climático y sobre la paz total son iniciativas que conmueven a la opinión pública universal. Mentiras, no lo oye nadie, nadie le oye su discursito a Gustavo Petro. El ministro Leiva y la ministra Irene Vélez, ¿no es así? Así es, así es, doctor Fernando, tal como lo dice. Pero lo importante es que él habla y habla del cambio climático y está muy esperanzado en que con Lula da Silva puedan hacer la siguiente COP en Colombia, en la Amazonía o en la zona de frontera para enviarle un mensaje al mundo de que hay que cuidar la Amazonía. ¿Cuánta cosa dice? Ave María, ave María, que ahora está buscando una reunión con todos los presidentes de América Latina obviamente con los presidentes comunistas, con los presidentes de izquierda que van a hacer una reunión para tratar en ella el tema de la guerra contra las drogas o de la lucha contra las drogas. Él dice que es tiempo perdido y esfuerzo perdido porque eso no sirvió para nada. Entonces, como no sirvió para nada, lo que hay que hacer es unirse a las drogas y autorizarlas en que va lo de la marihuana de mar, la marihuana para adultos o la marihuana recreativa. Ojo, cuidado, nos van a llenar de marihuana. Y eso no es cualquier decir. Eso es una cosa de una gravedad extraordinaria. ¿En qué va el proyecto en el Congreso? Tres debates en Cámara de Representantes, Comisión Primera, Plenaria, en Senado, Comisión Primera, Falta Plenaria. Es un acto legislativo donde la Constitución va a quedar consignada que se puede consumir marihuana en mayores de 18 años como si hubiera algo automático que impidiera que lo pudieran hacer los menores. Evidentemente eso no es así, pero ellos están felices celebrando un gran logro porque creen que como perdimos la lucha contra las drogas la única forma de acabar con ellas ahora es consumiéndola. Es increíble el nivel de esta gente. Y obviamente muchos que aplauden la idea de que Colombia pase a ser un país donde se consuma y se aproveche el negocio de lo que sería el narcotráfico pero ya no el narcotráfico porque el Estado lo va a comprar. Es que recuerda, doctor Fernando, que en el Congreso de la República ha habido ideas de ese tamaño. La posibilidad de legalizar el narcotráfico para que esas rentas le queden al Estado. Evidentemente creo que el día que eso ocurra inmediatamente quedamos alejados del resto del planeta Tierra. Nos cierran la puerta. El Estado de narcotraficantes. Pues es que tenemos un Estado narcotraficante. Eso es la verdad. Esa es la dolorosa verdad a la que nos tenemos que acostumbrar. Demar, esta mañana muy temprano cuando preparaba este programa vi una noticia que venía de Europa sobre una captura gigantesca que se hizo de una red de narcotráfico. La red de narcotráfico más importante que había en Europa y que cayó en manos de las autoridades. He pedido en vano que le den una miradita. No, señor. En vano no. No. En vano no, doctor Fernando. Aquí le tengo detalles. Sí, porque no estábamos seguras. Hasta ahora ha sido en vano. Pero cuéntenos qué pasó. Doctor Fernando, 49 personas que hacían parte de un super cartel de droga fueron capturados en varios países. Seis de estas 49 personas fueron capturadas en Dubái. Según información de Europol, la captura fue ayer. Estos serían como los jefes de esta super organización. Según información de la Guardia Civil Española, que es la que se encarga aquí en España, doctor Fernando, de todos estos delitos que tienen que ver con el narcotráfico, pues se trataría entonces de una super red que traía droga desde Panamá. No hace, sí les debo decir que no se hace mención a Colombia por ningún lado. No sé exactamente de dónde venía la droga precisamente que sale de Panamá para que fuera distribuida en Europa y en Asia. Llegaba, doctor Fernando, la droga a Europa por los puertos de Rotterdam, en Países Bajos y en Amberes, en Bélgica. Y a partir de allí, toda esta red entonces distribuía la droga por toda Europa. ¿Qué más ha dado, qué más ha dicho la Guardia Civil Española? Bueno, que de estos seis jefes que fueron capturados en Dubái, doctor Fernando, pues uno de ellos es el panameño, que era el que conectaba la droga, que gestionaba la droga, que salía de Panamá para que fuera distribuida entonces en todo el continente. También hay extranjeros de, espérenme, le digo, hay rusos, hay también holandeses, bueno, hay cantidad de personas capturadas. Y la red operaba, doctor Fernando, en España, en Francia, en Bélgica, en Países Bajos, en Dubái, que era donde estaban los jefes, también en Reino Unido. Bueno, una super red, 49 personas fueron capturadas. Y se incautaron las autoridades, se incautaron de una cantidad importante de cocaína. Sí, sí, señor. 30 toneladas de droga, que fue la que produjo entonces a esos aves. Nada menos, Cindy, es la mayor incautación de droga que se ha producido en la historia. 30 toneladas, 30 toneladas. ¿Cuánto valen 30 toneladas a 150 dólares al gramo? ¿Cuánto valen? Entre más lejos... 30 toneladas son 30... A ver, hagamos la cuenta, son 30.000 kilos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos gramos son? 30.000 multiplicado por 1.000, ¿cuánto es? 300.000, 3 millones, 30 millones de gramos. 30 millones de gramos, sí, señor. Multiplíquelo por 150 o por 100 si quieres, dejarlo bien barato. Recuerde que entre más lejos, más... Bueno, más. Sí, es que él no me da la calculadora los ceros, doctor Fernando. Me pone, imagínense, 9 ceros. No me da 4, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 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 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Sí, que venía de Panamá. Panamá no produce droga. Serán 45.000 millones de dólares. Es lo que... Le voy a pasar la cifra de Mar para ver si él la lee mejor. 45.000 millones de dólares, muy poquito. ¿Será que suma la cuenta? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso, por Dios? O 4.500 millones de dólares, lo que quiera usted. 4.500 o 45.000. 45.000 millones de dólares. Sí, eso es. 45.000 millones de dólares. valía la droguita de las que se incautaron las autoridades en Europa, por eso yo insistía tanto y no me paraban bolas por mucho que dice síndicos no me paraban bolas, ¿cómo le parece? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? 49 capturados en muy distintos países la red de tráfico más importante, 30 toneladas 30 toneladas Colombia produce mil al año o mil cuatrocientas o mil quinientas mil cuatrocientas toneladas métricas al año mil cuatrocientas toneladas métricas les quitaron 30 toneladas de una vez y 30 toneladas de una vez no valen sino 45 mil millones de dólares para que vean ustedes con quién nos estamos entendiendo